El IPSN Caliban es una pequeña y adorable bola de furia. Tiene tamaño medio, tiene solo 3 puntitos de velocidad, 3 puntos de alcance, sensores, menos 2 de ataque técnico... Ya se sabe lo que no va a hacer. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sí que puede hacer. Bueno, cuenta como tener tamaño 3, no tamaño medio, tamaño 3 cada vez que empuja o provoca un movimiento no deseado de un enemigo y además cada vez que empuja a alguien puede perseguirlo a la misma cantidad de espacios. Además, si los empuja contra otros chasis o contra el escenario, puede realizar daños adicionales... En fin, ¿qué es lo que tiene? Tiene además un montón de escopetas adicionales. Su poder es tener una escopeta más gorda todavía que puede hacer daño de área, que empuja, lanza granadas, sistemas de salto y movimiento adicional... En fin, es el mes que está tranquilo hasta que se vuelve todo loco. Si quieres pilotar al mariné del Doom, utiliza un IPSN Caliban. Esto ha sido Lancer en un minuto.